¿Qué les parece el emprendimiento? Bienvenida. No me conocen, pero ambos tenemos algo en común. ¿Ah, sí? Los dos venimos del mismo lugar. Ah, bueno, entonces quiere decir que en algún momento nos hemos cruzado. Nunca. Bueno, ahora sí. Es muy simpático usted. Es increíble que conserve ese humor. No, no lo entiendo. ¿A qué se refiere? Mire, yo pasé mi infancia en el mismo hogar de huérfano donde usted se crió. Esa institución que usted ahora quiere salvar. Ah, muy bien. Sí, claro. ¿Y en qué año estuvo usted así? Muchos antes que usted, por supuesto. No me parece un sitio tan bueno. Bueno, en eso no coincido con usted. Porque los hogares de huérfanos son una pesadilla. Son lugares oscuros donde un niño no puede desarrollarse libremente. Yo fui muy feliz viviendo en ese hogar. Soy todo lo que soy gracias a haber vivido allí. ¿Sabes? ¿Entonces usted quiere salvar el hogar? Sí. ¿Usted será cómplice? ¡Yo soy por todo su hogar! Yo, shh, me estoy descomponiendo. ¿Usted no me llevaría mi automóvil? Sí, por supuesto. Claro. Porque usted me tiene que llevar. No sé si. Usted tiene que venir conmigo. ¿Lo ayudamos, señor? Sí, sí. Yo me ocupo. Gracias. Me siento mal. Me siento mal. Ayúdeme. Le pido, por favor, no me dejes. Yo no me siento bien. No me siento bien. Ayuda. No, en serio. Yo necesito ayuda. Buenas noches, Piedra Buena. ¡No! ¡Vámonos! ¡Echo pregunto! ¿Usted por qué capitando? Yo se le haría que cuando éramos nosotros dos. Solo si esto no pasaba. ¡Eh! ¡Una secada! ¡Volta buqueta! ¡Ah!